El embajador de Italia en México, Luigi Macotta, señaló que aun cuando la relación comercial se basa en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, cada país lo aprovecha conforme su potencial. Italia es el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el número 11 a nivel mundial. Es un socio para nosotros importante México, un país donde la parte económica sí es muy fuerte. Hay una presencia de casi 1.800 empresas italianas aquí, de las cuales 200 son productivas, lo que significa que tienen plantas productivas de todo lado del país. Entonces es finalmente un partner importante también en el plan global. El diplomático aseguró que de los más de 5.000 millones de euros que representa el comercio bilateral, se estima que éste crezca casi 7.000 millones en el 2021 o 2022. Siempre las relaciones han sido muy buenas, muy estrechas, muy cercanas, de gran entendimiento, de gran capacidad de comprensión entre la gente. Lo que importa no es solamente finalmente que los burócratas, las embajadas, los gobiernos se entiendan. Lo que importa es que haya un trabajo conjunto entre México, los mexicanos y los italianos. Y eso ocurre, está ocurriendo aún más en los últimos años, con una relación importante en el plan comercial y económico, que es más de cooperación que simplemente de intercambio. Desde el año 2000, México y la Unión Europea tienen un tratado de libre comercio que ha permitido aumentar cuatro veces el intercambio comercial con el antiguo continente, que suma el 30% de las inversiones que recibe México. Estamos intentando promover productos como el vino, por ejemplo, el queso también. Cuando se va a firmar el nuevo acuerdo global entre la Unión Europea y México, probablemente algunos productos que tienen dificultades de penetración aquí, de importación aquí, como los quesos, por ejemplo, van a tener más facilidades. Y también lo que hay, lo que pasa, que es importante, es que más allá de la parte comercial, hay inversiones aquí. Se calcula que en el 2017 hemos tenido como 1.180 millones de euros de inversiones italianas en México. El diplomático señaló que debido a su ubicación, México es uno de los socios estratégicos en Latinoamérica y que es un país que despierta gran interés en los italianos. Por esta razón, adelantó que habrá mayor presencia y eventos de promoción de Italia en el país. Con información de Olga Ojeda-Lajud e imágenes de José Luis Leone, Notimex.